Hemos votado el presupuesto en general acompañando una herramienta que entendemos que cualquier municipio necesita porque si no la ley le obliga al intendente cualquiera sea a reproducir el presupuesto del año anterior y entendemos que las cosas en lo económico han cambiado sobre todo y que esa matriz determina al resto así que en general lo hemos acompañado como herramienta de trabajo administrativo y como matriz de también traducción política de cuáles son las prioridades y demás en general creo que cualquier intendente y cualquier distrito tiene que tener esa cuestión en orden ya te digo desde lo administrativo, burocrático y formal y ya adentrándonos en cada uno de sus artículos hay muchos de ellos que realmente no los hemos acompañado nosotros vemos que hay una disminución porcentual de incidencia en el total del presupuesto en el área de salud que hemos podido equilibrar sacándole gastos a la partida de publicidad y propaganda y también gastos a una suma que nos aparece muy llamativa que está orientada a la limpieza y mantenimiento de semáforos y en conjunto desde esas dos partidas trasladar fondos ya te digo para el área de salud particularmente la compra de aparatología en el hospital y el arreglo de la infraestructura en unidades sanitarias y también para que el Consejo Deliberante tenga un presupuesto acorde a un lugar donde la gente pueda venir sea una institución que pueda comunicarse más con los vecinos que pueda recibir a personas con capacidades diferentes estamos en discusión de seguir o no alquilando este lugar que es de los bomberos voluntarios nosotros entendemos que este lugar ha cumplido un ciclo y que el Consejo Deliberante dentro de lo que marca la ley que es hasta el 3% del presupuesto total pueda tener esas herramientas sin distinciones políticas ni partidarias y por otro lado hemos observado que hay un estimado de aumentar la recaudación en un 36% y que en función de eso hemos sido coherentes luego con el tema que va atado al presupuesto que es el del aumento de tasas pero finalmente tampoco hemos acompañado otros dos artículos que nos parecen sumamente fuera de lugar el primero de ellos es esta declaración de que el municipio está en emergencia administrativa financiera económica, sanitaria y de todo tipo que es un artículo viejísimo y que no se adapta con la realidad y menos con el discurso del oficialismo que dice que las cosas están demasiado o muy bien y por último, esta facultad extraordinaria o superpoderes que así se le llaman desde el sentido común y en el lenguaje más llano de que el intendente pueda cambiar las partidas y hacer lo que él decida por su propia voluntad de sacar plata de un lugar y ponerlo en el otro sin pasar por este lugar por el Consejo Deliberante que es el ámbito de control donde está representada la voluntad popular de todos los vecinos de Esteban Echeverría sobre todo además después de una elección que nosotros ganamos el año pasado que es el ámbito de control que es el ámbito de control